Gracias. Para iniciar, les cedo el espacio a don Agustín Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Representantes de las universidades públicas de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia y Universidad Técnica Nacional. Estimados expositores y expositoras, ponentes, invitados, internacionales, compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo. El día de hoy me toca darle la más cordial bienvenida de parte del Comité Organizador del Primer Simposio Internacional de Cultura, Exploración y Puesta en Valor, Costa Rica 2019. Organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, Sistema de Integración Centroamericana, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Técnica Nacional. En colaboración con consultores independientes, les damos la cordial bienvenida a este espacio. Este primer simposio internacional de cultura contará con 21 ponencias distribuidas en cuatro grandes temáticas. Inversión y gestión en cultura, desarrollo productivo y territorio, sostenibilidad del patrimonio cultural, valor agregado a las tecnologías en el ámbito. Todas ellas de gran importancia y que fueron evaluadas, tanto las ponencias como los póster, por un comité de muy alto nivel, al quien agradecemos su ardua labor y compromiso para con este simposio. Hoy queremos rescatar dos de los principales focos de conversación de la recién celebrada PRECOP 25 de cambio climático, más acciones y menos negociación y la urgencia de apoyar la investigación científica que brinde datos para la toma de decisiones informadas. Y como dicen, lo que no se mide no se cuantifica y lo que no se cuantifica no existe. La transformación, la identidad y la cohesión social son intangibles resultados de los grandes aportes de la cultura. Por ello, en muchas ocasiones nos resulta difícil atrevernos a colocar un valor cuantificable, aún más un valor económico a la cultura. Si bien es cierto, el día de hoy tenemos la cuenta satélite en cultura, los registros administrativos del CICultura, las encuestas nacionales, entre otras, como comunidad científica aún tenemos una gran deuda para generar investigación que aporte de manera sustanciosa a la toma de decisiones en todos los ámbitos de las culturas y en todas sus expresiones. Por esto, a pesar de que nos queda mucho camino por recorrer, hoy nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de ver cómo marcamos un referente hacia el futuro. Durante este simposio y de la mano con todas las organizaciones hoy presentes, nos sumamos al cambio y aportamos a la meta, dando apertura a los datos de encuestas, a estudios y a otras que impulsen a brindar a la comunidad científica esta información para la toma de decisiones. Aportar los insumos necesarios y que beneficien al sector cultural y a la sociedad en sí misma. Queremos dar un agradecimiento a cada una de las personas y a las organizaciones aquí presentes por ser parte de este cambio y por ayudarnos. Quisiera terminar estas palabras agradeciendo al comité, agradeciendo al ministerio y a todos los miembros que formamos parte de esta iniciativa y dándoles una cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Seguidamente las palabras de don Roberto Cuellar Martínez, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos para Costa Rica. Muy buenos días. Distinguidas autoridades encabezadas por la querida viceministra de Cultura, doña Alejandra Hernández, por el viceministro administrativo, don Denis Portugués, por don Agustín Gómez Méndez, del comité organizador, excelentísimo y querido amigo, embajador de Colombia, don Angelino Garzón, estimadas y estimados directores, programas, ministerios de Cultura y Juventud, y delegados de ministerios. Aquí está una buena amiga que representa al Ministerio de Economía también. Distinguidos artistas y gestores culturales de este país tan querido que ha mostrado su diversidad en todos los campos. Invitadas expertas y expertos internacionales. Mi compatriota Karen Estrada está por acá. Distinguido público en general. En las últimas décadas, como el resultado de la movilización social y de la progresiva evolución de las políticas públicas en importantes temas de la cultura, hoy este es un campo de primordial interés para la reflexión académica, que siempre se ha dado, y sociopolítica debido al vasto y extenso papel que tiene en la vida y en nuestras sociedades. La cultura está interrelacionada, lo saben mejor ustedes que yo, desde las costumbres cotidianas hasta los grandes temas tecnológicos del arte y del entretenimiento que nos rodean, y sin los cuales es impensable la vida de hoy. También han tomado fuerza el derecho, y recalco en esto, el derecho a la participación que tienen las comunidades en los esquemas culturales del arte y de las diversas situaciones creativas que se van presentando sucesivamente en el desenvolvimiento de nuestra realidad, locales y comunitarias. En el fondo, tienen un hilo integrador y conductor porque la evolución cultural, como es propio de su naturaleza, constituye una cadena de valor que va juntando sus eslabones de manera previsible, aun cuando se dan quiebres institucionales o desvíos y desvaríos en las políticas nacionales. No es nueva la preocupación generalizada como consecuencia de las dificultades de crecimiento y estabilidad que se vienen dando de forma persistente en el desarrollo de los esquemas culturales, en el orden económico y social en la región. Y lo más revelador es que hasta el momento no hay un esfuerzo consistente en la línea de avanzar, de mejorar esa interrelación y superar los impedimentos que traban el legítimo desarrollo sostenible de la cultura. Lo que, desde mi punto de vista, hace falta, y con la premio, llegar a otros fondos de esta problemática para impulsar desde ahí las dinámicas ejecutivas que abran los derechos culturales a una agenda con soluciones verdaderas, productivas ciertamente, pero con perspectiva de futuro, sin perder su identidad. En lo que se refiere a la cuestión del crecimiento de empresas culturales y comunitarias, ya no puede caber ninguna duda que el inminente es un sincero replanteamiento de la cuestión, tanto en lo que se refiere a la sustancia definitoria como al método de entendimientos en la política nacional con visión de futuro. En América Latina, todos los países afrontan el enorme desafío de tornarlas más sostenibles, inclusivas y competitivas. Por eso apreciamos el valor de este marco de trabajo y reflexión internacional que han abierto la ministra y la viceministra de Cultura, que será de mucho sentido para guiar, para impulsar, para preocuparnos por este esquema de darle más tono, diría yo, de modernidad, y quiero que me lo entiendan bien el término, de este importante sector que le da vida al desarrollo cultural más diverso del mundo, de las artes y la literatura, de lo gráfico y el cine, de las muestras de danza, pintura, arte musical, culinario, artesanal, cultural, siempre renovado en Iberoamérica. En ese sentido crítico, es vital y crucial definir lo que hay que hacer para así ponerlo en pantalla de notoria visibilidad en el curso del proceso para fomentar una verdadera y justa economía como tal. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que represento en Costa Rica y en El Salvador, tiene un mandato específico en materia de cultura. Así lo dispone con toda pertinencia el artículo 1 de nuestros estatutos, al identificar con precisión a la cultura como uno de los ámbitos, junto con la educación, la ciencia y la tecnología, objeto de una cooperación sostenida entre los países iberoamericanos en el contexto del desarrollo integral. Hoy, precisamente, el embajador me está comentando una nueva noticia, no estoy autorizado para plantearla, pero él ya lo hará pronto, de la contribución colombiana a Iberoamérica, precisamente. Para contribuir a esta tarea, recuperar el valor de lo cultural en nuestra región, apoyada por la Carta Cultural Iberoamericana en la OEI, reafirmamos nuestro compromiso con la cultura como enjambre de derechos de ciudadanía, de comunidades también, a través de la cooperación y el fomento de alianzas que acompañan ese trabajo político y técnico, como hoy nos convoca el Ministerio de Cultura y Juventud, y que constituyen un marco de compromisos institucionales. Por su propia naturaleza y fines para lo que fue creada, en la Organización de Estados Iberoamericanos, nos sentimos corresponsables de este proceso hoy, bajo la ida de nuestro secretario general, Mariano Jabonero Blanco, continuamos ofreciendo un marco de trabajo y colaboración permanente, articulando con protagonistas implicados, sin dejar de lado también los que están involucrados en el área de la educación y de la ciencia. El arte del humano constituye un estímulo inagotable para la autorealización existencial y para la sanidad mental que tanto necesita nuestro mundo hoy, para la necesaria renovación espiritual y para la sostenibilidad ante las necesidades económicas y los derechos propios de la vida misma. Así, el arte convivido y compartido de manera conjuntamente estimulante, como es el ideal entre comunidades, sin reservas de ninguna índole, es, diría yo, la más animosa plataforma de la convivencia feliz. Es así, pues, que este primer Simposio Internacional de Cultura, Exploración y Puesta en Valor se abrirá con pensamiento transformador por su contribución, donde la cultura se mire a sí misma para intercambiar conocimientos, preocupaciones y experiencias con quienes nos hacen el honor con su visita internacional a Costa Rica. Así, pues, en consecuencia, pongo de relieve este llamamiento y esta convocatoria que aspiramos sea una, diría yo, una, no solamente contribución, sino aporte también político y doctrinario, precisamente para lo que es la industria cultural y creativa, tanto para tiempos positivos, tiempos buenos y tiempos duros que tanto marcan a nuestra región en asuntos de derechos humanos, de derechos culturales y derechos sociales. Sinceramente, muy agradecido, viceministra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Palabras de la señora Alejandra Hernández, ministra A.I. del Ministerio de Cultura y Juventud. Gracias. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, agradecerles la presencia de ustedes acá. En nombre de la señora ministra, quisiera externarles un saludo particular a nuestros invitados internacionales, a representantes de cuerpo diplomático, a las universidades, las instituciones gubernamentales, investigadores y público en general. Como ustedes saben, el Ministerio de Cultura, a lo largo de los últimos años, ha venido promoviendo la generación de información cuantitativa alrededor del tema cultural, con el propósito de formar un conocimiento muchísimo más sólido alrededor del sector y poder generar diálogos interinstitucionales. El camino no ha sido sencillo y solo ha sido posible a través de las voluntades de muchísimas personas y muchas instituciones que se han sumado a ello. Hemos transitado desde el año 2003 con apoyo de diferentes organismos internacionales en el desarrollo del marco de estadísticas culturales, por ejemplo, con UNESCO, el mapa de infraestructura cultural desarrollado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la cuenta satélite con apoyo del CAP, y recientemente nos hemos enfrentado al reto de institucionalizar a través de los registros administrativos todas las actividades que desarrollamos, y esto ha sido gracias al apoyo que se desarrolla con la UNOPS. Y quienes hemos sido partícipes de estos procesos a lo largo de los años, hemos dado cuenta no solo de que se limita a una técnica estadística como tal, sino que trasciende a la generación de un diálogo común, que nos lleva a las diferentes disciplinas a explorar nuestras propias bases de conocimiento, pero también nuestras capacidades de diálogos alrededor de un tema que nos convoca. No ha sido sencillo, y se los digo a nivel personal a lo largo de estos años, traer una serie de paradigmas temáticos o incluso de materia muchísimo más técnica, y ponerlo a conversar con un sector tan rico y tan diverso, y sobre todo con algunos retos técnicos que nos colocan en esa posición de generar esos acuerdos, si se quiere, previos a la materialización de la información cuantitativa. Yo siempre cuento que cuando iniciamos con el marco de estadísticas de UNESCO, allá en el año 2003, una de las primeras instituciones que visitamos fue el Museo de Arte Costarricense, y parte del reto era definir las dimensiones de alcance de la cultura en términos de indicadores de la política pública. Y una vez que salimos de conversar con los colegas del Museo de Arte Costarricense, no nos quedó nada más que sentarnos en el murito de afuera, no sé si lo han visto, y pensar cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a establecer un diálogo entre todos estos procesos tan complejos y el sector económico o estadístico, que termina siendo muchísimo, muy, muy estructurado. Y de eso datan, han pasado unos 15 años, alrededor de todos los esfuerzos que continuamente el ministerio ha venido dando. Y hoy, como resultado de ese proceso, tenemos una gran información estadística en nuestras manos, que nos devuelve a nosotros, como ministerio y como sector, un reto. Porque una vez que hemos hecho el esfuerzo de invertir en estos procesos cuantitativos, el esfuerzo es, ¿y ahora qué hacemos con esta información? Ya completamos los primeros objetivos para los cuales fue creado, por ejemplo, la cuenta satélite en su momento fue un gran elemento para discutir con el sector económico, el aporte que hacía el sector cultural en términos de formación de capital económico, pero ahora, ¿qué más? ¿Qué más si queremos hacer política pública? ¿Cómo desagregamos toda esta información de manera que nos coloque en un segundo nivel en relación con el desarrollo y el monitoreo, sobre todo de las políticas públicas? Es en este sentido que hemos convocado a través del simposio a una apertura de las bases de datos y la información estadística que tenemos en el ministerio, pero no sólo la del ministerio, sino algunas otras bases de datos que se generan ya de por sí en el país y que están relacionadas con el quehacer de la cultura. Esto sin duda ha sido un reto, iniciamos en noviembre haciendo la convocatoria al sector investigador, sin duda alguna no hubiera sido posible para el ministerio desarrollarlo sin el apoyo de las universidades que diligentemente han venido acompañando el proceso con los investigadores y orientándolos alrededor, sobre todo, del alcance técnico de las investigaciones, pero incentivando el uso de la información estadística generada. Para nosotros es fundamental que la academia y el sector en general se apropie de este tipo de información, porque es desde ahí donde podemos incentivar una reflexión muchísimo más rica y que nos lleva a una toma de decisiones muchísimo más estratégica. En este sentido, no quisiera despedirme sin invitarlos a que disfrutemos y aprovechemos de manera activa cada una de las conferencias magistrales que tendremos y las ponencias que ha venido preparando durante muchísimos meses cada uno de los investigadores. Y finalmente aprovecho para agradecer al equipo base que desde el ministerio ha venido desarrollando este proceso, que es muy nuevo para nosotros, a la unidad de economía y cultura, a Sergio, a Karina, a Seidy y a Carla, que se nos sumó como parte del equipo de UNED. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, doña Alejandra. Les voy a solicitar nada más pasar a las butacas del frente, porque tendremos un acto cultural. Seguidamente tenemos el acto cultural a cargo de los estudiantes del Sistema Nacional de Educación Musical, Ensamble de Alajuela, Camerata de Alajuela. Ellos nos deleitarán con cuatro interpretaciones. Gracias. Gracias. Damos un fuerte aplauso entonces a Camerata de Alajuela. Gracias. 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 Buenos días. Es un placer para nosotros estar en este evento tan especial, acompañándolos con un poco de música. Les presento a la Camerata Avanzada de la Escuela de Alajuela del programa de Cine. Estamos tocando el día de hoy en primer violín David, en segundo violín Eugenia, en chelo está tocando Liani, el contrabajo Nimer y la servidora aquí presente, Elisa Hernández, que soy la profesora de viola. La pieza que acabamos de escuchar es de Johan Strauss y se llama El Danubio Azul. Seguidamente vamos a tocar Dos Fuegos de Robert Sivink. Además, vamos a deleitarlos con un tango de Carlos Gardel por una cabeza. Y para finalizar, vamos a tocar el Can Can de Orfeo en los Infiernos, compuesto por Jacques Offenbach. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a los estudiantes del Sistema Nacional de Educación Musical, Camerata de Alajuela. Seguidamente, procedemos a la presentación de los sistemas de información del Ministerio de Cultura y Juventud, como los sistemas de registros administrativos de Cultura y Juventud, CIRACUT, a cargo de la señora Silvia Mora Zamora, Secretaria de Planificación del Ministerio de Cultura, así como los sistemas de Información de la Unidad de Cultura y Economía, a cargo de Carina Castro. Procedo a llamar a doña Silvia para que nos acompañe. Buenos días. Me complace presentarles el Sistema de Registros Administrativos de Cultura y Juventud. Este es un proyecto que hemos venido desarrollando desde el año 2016 y para lo cual vamos a presentar dos videítos. Un texto... cuéntenas gleichos... y con judges de comunidad y purificaciones.... llamando aanda Silvia Martín, y la,... Aquí por primera vez hay una política pública de estado, de señal de согласión... ¿Qué es lo que se cumple? Para ir condejando si los objetivos que no se plantean se cumplen, pues tenemos que tener tantos parecimientos y lo que hacemos efectivamente coinciden en la línea que esa política propone. Costa Rica es una inversión enorme en capital creativo, en creación, en formación artística y muy rezagada en gestión cultural. Y estos son parte de los instrumentos básicos de la gestión, que uno sepa qué está haciendo. La alianza entre el PNUD y el Ministerio de Cultura y Juventud en Costa Rica surge por una necesidad de esta identidad en establecer o fortalecer su sistema estadístico o su sistema de registros administrativos. Era un desafío que tenía el Ministerio de demostrar cuánto estaba produciendo, cuál era la brecha que había entre la aspiración del sector y lo que se estaba generando. No se puede negociar presupuestos si no estamos dando cuenta de qué es lo que estamos logrando. El proyecto inicia con una necesidad de tener información de calidad. Las instancias ligadas al Ministerio sí tenían información, sí tenían registros administrativos, pero la calidad era muy vulnerable. El Ministerio tiene una gran cantidad de trabajo en todo el territorio nacional y no se misiliza, precisamente porque no teníamos datos claros. Damos constantemente cuenta de las inconsistencias que había. Nosotros, preocupados, buscamos cómo establecer un proyecto que nos ayudara a trabajar este problema. Poco a poco el proyecto ha ido creciendo porque se le han ido visibilizando todas las potencialidades que tiene, desde generar datos para informar a la población todo el quehacer institucional, verificar cómo están siendo los accesos a grupos poblacionales específicos, incluso ligar el sistema con otros sistemas de información externos al Ministerio de Cultura y Juventud. Primero teníamos que generar capacidades, eliminar algunas barreras, algunas resistencias y a partir de eso pensar en hacerlo más amplio. Al inicio creo que nos costó mucho a todos porque es una tarea inicialmente a la que no estamos acostumbrados, es difícil y lo hacíamos, cada uno tenía su forma de realizarla. El Siracuca ha sido una experiencia nueva para nosotros, pero muy útil porque nos ha proporcionado datos que antes era muy difícil de recolectar. Podemos compartir los datos y podemos tener acciones más atinadas para las poblaciones con las que trabajamos, ¿verdad? Y ya cuando a la gente le hemos mostrado todos los datos procesados en herramientas que son muy novedosas, los terminamos de convencer y la actitud hacia el proyecto varía inmediatamente. Ha habido un esfuerzo muy grande para ser accesible, rápidamente confirmable por los usuarios, que algo que puede parecer tan árido como las estadísticas, les sirven para hacer mejor su trabajo. Todas estas capacitaciones nos han permitido adquirir nuevos conocimientos en cuanto al tema de estadística, ¿verdad? Puesto que nosotros en el Sistema Nacional de Bibliotecas, la mayoría de los funcionarios y funcionarias somos bibliotecólogos. Este proyecto es exitoso en la medida en que se utilice y se tenga claro que es una herramienta para el quehacer diario de cada una de las instituciones y no solo para brindar datos al Ministerio de Cultura. Es muy, muy importante que se invierta en cultura porque creo que estimula toda una convivencia, estimula la tolerancia también, el conocer diferentes tipos de pensamiento entre las personas. Porque fomenta cosas en las personas, la cultura y el arte en general, que a veces no son tan fáciles de medir. El espacio expresivo que tienen, ya sea en el arte gráfico, ya sea pintura, cerámica, escultura, o la danza o el teatro, lo que sea, yo creo que eso es algo que llena a la gente y que los ayuda a mejorar en todas sus áreas de la vida. La cultura está en el centro del desarrollo humano y la Agenda 2030 hace una apuesta por el desarrollo sostenible. El sector cultura nos ayuda a poner al ser humano en el centro, asegurar que la diversidad sea visible, sea respetada, sea reconocida, hace que nosotros podamos tener una perspectiva más amplia del desarrollo. En estadística siempre nos enfocamos en números y números y números, que nos ayudan a tomar muchas decisiones y demás, pero siempre olvidamos que hay personas detrás de esos números. Ese es el reto que tenemos, reflejar cómo logran cambiar las vidas instituciones ligadas al Ministerio de Cultura. Los datos son un espejo. Los datos son una manera de mirarnos. Como decías, no son datos, son lo que somos. No son datos, es lo que disfrutamos, es lo que hacemos, es donde lo ponemos, es para quién lo hacemos, con quién lo compartimos. Gracias. 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 Nos faltó la parte que forma todas las letras de MSJ con todas las instituciones que componen el Ministerio. Nada más para terminar decirles que el CIRACU cuenta en este momento con 125 indicadores. Gracias. Contamos con 59 bases de datos. Contamos con 59 bases de datos y están integradas todos los órganos desconcentrados del Ministerio, todas las direcciones institucionales y dos proyectos, el Parque Metropolitano La Libertad y el Colegio de Costa Rica con las becas literarias. Gracias. Estamos a la orden. Pueden contactarnos en ciracuc.arroba.mcj.go.cr y próximamente ya tenemos algunos datos publicados en datos abiertos y próximamente estaremos completando con toda la información de todas las instancias que en los próximos meses estaremos subiendo. Gracias. Y a continuación les voy a presentar a la compañera Karina Castro, jefa de la Unidad de Cultura y Economía. Muchas gracias. Muy buenos días. Seguidamente compartiríamos con ustedes indicadores culturales que parten desde el quehacer de la Unidad de Cultura y Economía. En este sentido estaríamos tratando de tres componentes. Son la encuesta nacional de cultura, la cuenta satélite de cultura y el sistema de información cultural. Propiamente el sistema de información cultural es la plataforma en línea dedicada a la difusión, el conocimiento de la cultura. Es disponible desde el sitio web si.cultura.cr. Nos ofrece herramientas e información actualizada y útil. El objetivo principal es brindar información especializada y actualizada que nos permita proporcionar y promocionar el trabajo del sector cultural costarricense. El público meta consiste en considerar desde los artistas, trabajadores de la cultura, emprendedores culturales, a la academia, personal investigador, así como público general. Seguidamente se muestra la vista al sitio web donde podemos identificar el apartado de promoción, así como la información y demás información relacionada con el sector cultural. En cuanto al esquema de promoción, tenemos disponible el directorio cultural. En este se identifican más de 4.800 fichas publicadas con información de recursos culturales, más de 420.000 usuarios. Asimismo se enfoca en la construcción colectiva del conocimiento, información de acceso público y visibiliza el trabajo cultural presente en el país. Además, promociona y fortalece el talento local. En pantalla se muestra una ficha del directorio cultural. Aquí podemos ver el contenido que albergan las fichas y se identifica desde la categoría a la que pertenece una breve descripción del trabajo que se realiza en este recurso cultural. En pantalla se identifican datos generales, también como la ubicación, los eventos y los integrantes, así como más información asociada como galería en que contiene fotos o videos. Y en la parte inferior podemos observar el contacto de este registro cultural. En cuanto a la agenda cultural, en esta se muestra una amplia oferta de actividades culturales que se realizan en todo el país. Y permite que nuestros editores y artistas y emprendedores puedan promocionar su trabajo desde nuestra plataforma. Seguidamente se muestra una vista de la agenda cultural en un evento en específico. En ella podemos ver información asociada del evento, como el nombre del evento, la fecha y hora en la que se realizará, así también como la ubicación. En cuanto al mapa cultural, en este podemos identificar todos los recursos culturales localizados de manera geográfica. Es así como se muestra la vista del mapa cultural de Costa Rica, donde del lado izquierdo podemos identificar los datos culturales en esa pestaña que se despliega. Y del lado derecho podemos encontrar variables sociodemográficas que pueden cruzarse según el interés de la búsqueda. En este caso, a partir del buscador, podemos ir seleccionando la información. En este caso, vamos haciendo el despliegue de casas o centros culturales. Y para eso, en la siguiente filmina, podemos mostrar información de la casa cultural de Nicoya. Y es así como podemos identificar a nivel de geolocalización dónde se encuentra ubicada. En cuanto a la información que se desprende desde la plataforma, contamos con otro componente, como les comentaba, que es la cuenta satélite de cultura. Ahora, desde acá, en este sistema de información, podemos conocer las características económicas de la cultura. Su nombre es muy particular, pero es diseñado como satélite del sistema de cuentas nacionales. Nos muestra información como valor agregado cultural, producción, comercio exterior y empleo, entre otros indicadores de interés. Su construcción es a cargo de una comisión interinstitucional en la cual participa el Ministerio de Cultura y Juventud. Nos acompaña el Banco Central de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Programa Estado de la Nación y el Consejo Nacional de Rectores. Pero en sí, quienes construyen los datos son el equipo técnico, tanto del Ministerio como del Banco Central. Trabajamos con una delimitación de campo cultural, sabemos que no toda la cultura puede cuantificarse, sin embargo, la relación entre cultura y economía la podemos identificar desde esta guía metodológica que utilizamos. Es el manual del Convenio Andrés Bello, y en este se define la delimitación de campo cultural como ese conjunto de actividades, humanas y productos, cuya razón de ser consiste en crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos. Para ello, se hace una segmentación de este campo, se identifican 13 sectores, entre ellos destaca el sector artes escénicas, artes visuales, audiovisual, editorial, educación cultural y artística, diseño, música, publicidad, creación teatral, literaria, juegos y juguetería y los patrimonios tanto material como inmaterial y natural. Hasta el momento, nuestras mediciones abarcan ocho sectores, de estos ya contamos datos para los sectores artes escénicas, diseño, música, audiovisual, editorial, educación cultural y artística, publicidad y artes visuales. Las principales fuentes de información consultadas consisten en la encuesta aplicada a empresas productoras, el directorio de información que nos brinda la Dirección General de Tributación, así como información agregada también del Banco Central de Costa Rica. Y demás, instituciones que nos acompañan para la construcción de indicadores no monetarios, como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, registros administrativos de la Caja Costa Ricense de Seguro Social, la Encuesta Nacional de Cultura y datos administrativos proporcionados por cámaras y asociaciones que representen a los sectores culturales. Seguidamente mostraremos los principales resultados de estos ocho sectores que se han medido, por ejemplo, en el indicador de empresas culturales, podemos identificar que al año 2015 hay más de 11.000 empresas registradas para estas mediciones, las cuales se concentran en el sector culturales, las cuales se concentran más del 40% en el sector educación cultural y artística, seguido del sector artes visuales, diseño, el sector de música, publicidad, el sector de artes escénicas, audiovisual y por último editorial. En cuanto al indicador de empleo para el año 2015, la cantidad de personas ocupadas supera las 42.000, de estas el 24% se concentran en el sector educación cultural y artística, 23% en el sector audiovisual, un 18% en el sector publicidad, 14% en el sector artes visuales, 7% corresponde al sector de diseño, un 6% para el sector editorial, 4% para los sectores artes escénicas y música, respectivamente. De esta cantidad de personas ocupadas, identificamos que para el año 2015 corresponde al 2,1% del total de personas ocupadas del país. En cuanto al indicador de producción cultural, es decir, la facturación o los ingresos registrados para estas empresas culturales, vemos que para el año 2015 la cifra supera al billón de colones. Para esto, el porcentaje aportado por cada uno de estos sectores o su contribución consiste en un 35% para el sector de publicidad, en un 26% seguido por audiovisual, 17% para los sectores educación cultural y artística, un 8% para el sector de diseño, 5% para el sector editorial, seguido de los sectores de música, artes visuales y artes escénicas. En cuanto al indicador de valor agregado cultural, vemos que para el año 2015 la cifra supera los 637 mil millones de colones, su equivalente en dólares supera los mil millones de dólares y su contribución al Producto Interno Bruto de nuestro país corresponde al 2,2%. Podemos ver en la siguiente firmina la comparación con otras actividades económicas que se realizan en el país. En este caso estamos haciendo alusión a lo que es los servicios de medicina privada y también lo que es la fabricación de instrumentos médicos y dentales, los cuales han sido inferiores a la contribución que realiza el sector cultura. Por su parte, la encuesta nacional de cultura nos muestra datos de utilidad para entender la demanda y accesibilidad cultural, así para fortalecer también proyectos y programas culturales y se ha realizado cada tres años. Este proyecto es posible gracias a la cooperación interinstitucional que hemos tenido con el Instituto Nacional de Estadística y Censo. A nivel técnico, la información que nos arroja la encuesta nos permite identificar que fueron consultadas más de 6 mil viviendas o más de 8 mil personas. Su cobertura es nacional, toma en cuenta tanto la zona urbana como rural y se toma en cuenta también las regiones de planificación. El periodo de recolección de datos consiste en los meses de octubre a diciembre del año 2016 y se consultaron a personas de cinco años y más. Las principales áreas temáticas que aborda la encuesta nacional de cultura consisten en el apartado de audiovisual, música, publicaciones, tradiciones costarricenses, asistencia a espacios culturales, asistencia a actividades culturales, prácticas culturales, formación artística, actividades lúdicas y dispositivos tecnológicos e internet. Algunos de los resultados que nos muestra la encuesta nos permite identificar que las mujeres son quienes ven más programas de producción nacional en televisión con un 61,7%. Asimismo, estas asisten más a conciertos de artistas nacionales con un 51,2% y leen más libros con un 47,8%. Por su parte, ellos ven más fútbol costarricense en televisión con un 77,2%, juegan más videojuegos con un 40,9% y ven más videos musicales de películas o series con un 35,6%. Por último, también desde la plataforma podemos identificar un apartado de publicaciones donde están disponibles dos resultados, tanto de la cuenta satélite como la encuesta nacional de cultura. Tenemos metodologías y más información que es de interés para generar más investigaciones relacionadas con el sector. Así que los invitamos a consultar el sitio web www.si.cultura.cr donde podrán ver toda esta información que ha sido presentada y más material que alberga la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras, a doña Silvia y a Karina. Les recordamos que tenemos transmisión en Onda UNED en el sitio vivo.unauned.com. Transmisión simultánea. Seguidamente, vamos con la charla Creatividad y Tecnología para el Desarrollo Integral de la Región. Por lo que invitamos al señor Ernesto Piedras, experto en Industrias Culturales y Creativas de México. Para conocer un poco de don Ernesto, les comento que él es académico en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. De la licenciatura en Economía y Maestría en Políticas Públicas. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de la maestría en la Universidad de Guadalajara. Además, es líder de opinión en medios de comunicación mexicanos. Autor de numerosos libros, artículos, ensayos, documentos de trabajo y capítulos en libros colectivos sobre el tema de las industrias culturales y económicas creativas. Actualmente, funge como director general de Novismay Consulting, empresa dedicada al análisis económico de la industria cultural de la economía basada en la creatividad. Un fuerte aplauso a don Ernesto Piedras por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Mucho gusto, don Ernesto. Muchas gracias. Pero déjenme primero decirles por qué agradezco. Agradezco porque soy economista y soy invitado a espacios de cultura, porque ha habido un gran divorcio entre las ciencias sociales, la economía y la cultura y la creatividad. Pero llevamos en la región, llevamos en diferentes países, ya muchos años, ya aquí está la evidencia, en México llevamos 15 al menos, de intentar este maridaje con éxitos y fracasos entre la economía y la cultura. Yo me planteé hace 15 años, 16, una pregunta. ¿Cuánto vale la cultura? Y dije, qué pregunta tan irreverente. Es la primera vez hoy que estaba sentado que reflexiono al respecto. ¿Cuánto vale la cultura? Me pareció constructivamente irreverente, porque sí necesitamos todo este empeño, todo este esfuerzo. La cultura es un campo que tiene número de personas que trabaja, presupuesto, genera divisas, producción, exportaciones. Y para ello necesitamos todo este trabajo y celebro y agradezco mucho a la OEI. Muchísimas gracias por la invitación. Al ministerio, por supuesto. Si me regalan 10 segundos de reflexión personal, soy muy feliz porque me toca ir a muchos lugares con gente como ustedes, pero de muy poquitos lugares me da tanta felicidad como cuando recibo una comunicación de Costa Rica. Y venir y el otro tema es, veo no sólo que aquí suceden cosas en cuanto a industrias culturales y creativas, sino que lleva mucho tiempo sucediendo este tipo de fenómenos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Si pudiera, aquí está el control. Quien quiera esta presentación, ahí está mi correo electrónico. O se lo dejo a la viceministra Alejandra para que lo tengan. Si alguien me quiere escribir, yo encantado les comparto varios de mis libros para que los lean y los redistribuyan. Si lograrán hacer funcionar esto. Por favor. Vuelvo con otra pregunta. Ya dije, ¿cuánto vale la cultura? Siguiente pregunta, como economista. Se han preguntado, ¿por qué nuestra región es considerada en rezago, en subdesarrollo? ¿Nacimos así o nos volvimos así? Hace dos siglos, mientras el mundo tenía, en el mundo tenían lugar desarrollos tecnológicos, revolución industrial, telegrafía, ferrocarriles, electricidad. ¿Qué pasaba en nuestra región? Nos estábamos peleando entre nosotros, estábamos con conflictos de soberanía y unos países se desarrollaron. Fíjense, Estados Unidos, el promedio del habitante en Estados Unidos ganaba el doble que lo que ganábamos nosotros. A los pocos años, cinco décadas, seis, siete décadas, ganaban siete veces más que nosotros. ¿Cuánto ingresan hoy en promedio su PIB per cápita en la actualidad? La misma proporción, siete a uno. No hemos logrado cerrar eso que llamamos la brecha del desarrollo. Hemos intentado desarrollarnos con la agricultura, con minerales, con petróleo, sin mucho éxito en la industrialización. Y la pregunta es, ¿tenemos alternativas para el desarrollo? Déjenme elaborar en esto un poco más. Siete a uno es nuestra brecha de desarrollo. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede hoy día? Hoy, en pleno derecho, podemos considerarnos el homotelecom. Somos el hombre de la conectividad a distancia. Ya no me voy dos siglos atrás, me voy 25, casi 30 años, para mostrar que de 1991 a la fecha, consumimos casi 80 veces más en contenidos creativos, en conectividad. No es que hablemos 80 veces más, sino lo que cursamos en los dispositivos inteligentes, en las tabletas, en las laptops, en la fibra óptica, en toda esta revolución tecnológica, nuevamente menciono revolución tecnológica, son contenidos creativos. No es voz, son datos. Sí, yo les acabo de invitar, si me quieren escribir, les comparto mis libros. Fui invitado por correo electrónico, el boleto me llegó por esa misma vía. Descargamos los programas y ahorita en México les dije, por favor, sigan nuestro evento en Facebook. Y están en streaming. Es conectividad. Siguiente, por favor. Pero no todos tenemos esa capacidad de conectividad. Estas cifras corresponden a México, son los niveles socioeconómicos. La línea roja es lo que llamamos línea de pobreza. Si vemos los datos de conectividad, vemos que las tecnologías tradicionales, las tecnologías fijas penetraron muy poco en la base de la pirámide. Pero vean, por favor, las tecnologías contemporáneas, la movilidad. Prácticamente toda persona a nivel socioeconómico bajo, de bajo poder adquisitivo, tiene un dispositivo inteligente, tiene uso de datos y red móvil y están navegando intensivamente. Pista de que las nuevas tecnologías son pro-democracia, están penetrando muy rápidamente a la base de la pirámide. Esa es una muy buena noticia que se corrobora en esta otra gráfica. Vean otra vez para el dato de México. Ya no me voy ni dos siglos, ni dos décadas. Me voy dos años, menos de tres, atrás. La explosión en consumo de datos móviles. Somos una región de prepago, somos una región que estamos empeñados, como el resto del mundo, en tener teléfonos inteligentes. Pero esos no los usamos para hablar. Los usamos para descargar, navegar, informarnos, compartir contenidos creativos. Yo digo que hoy le creemos más a Twitter que a nuestros sentidos. Personalmente me sucede que si creo que tiembla, lo primero que hago es ver Twitter. Y si mis amigos me confirman que tiembla, reacciono. Mi abuela me hubiera dicho, híncate y reza en el quicio de la puerta. Siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo como Homo Telecom? Se han dado cuenta, lo saben, que ya no vemos televisión. Somos multipantalla. Cada vez que vemos televisión, o lo que llamábamos ver televisión, estamos viendo en promedio 2.4 pantallas. Tenemos el televisor, tenemos nuestro smartphone, y frecuentemente tenemos la tableta, y estamos escribiendo, ¿ya viste este guisado? Prepáremoslo el fin de semana, vamos a este restaurante, etc. 2.4 pantallas como Homo Telecom, cuando practicamos ese ejercicio que solíamos llamar ver televisión. Siguiente, por favor. Vuelvo con mi pregunta irreverente. ¿Cuánto vale la cultura? ¿La podemos medir? Ya tenemos los ejemplos de que sí, ya tenemos los casos que cumplen. En el caso de Costa Rica, lo que todo indicador económico debe cumplir, debe ser metodológicamente robusto, o sea, bien hecho, llevan una tradición ya longeva de generar indicadores. El siguiente tema es, ¿y qué vamos a hacer con esos indicadores? Pero están bien hechos. Segundo, son comparables. Pasamos un largo periodo en el mundo haciendo indicadores que no eran comparables. Hoy podemos decir PIB, empleo, producción, exportaciones, divisas. Y el tercer atributo de un buen indicador es que sea replicable en el tiempo. Las estadísticas que vimos ya son una película en el tiempo. No es un dato aislado. Ya podemos saber qué efectividad han tenido nuestras políticas públicas, nuestras políticas culturales, nuestro accionar sobre este campo de la cultura y la creatividad. Siguiente, por favor. No entro a gran detalle a estas definiciones. Les insisto, si alguien quiere la presentación, encantado se las comparto. Ha habido varias denominaciones de este campo de la creatividad y la cultura. IPDAS, Industrias Protegidas por el Derecho de Autor, Denominación de Abogados. Todo aquello que es protegido por el Derecho de Autor o susceptible de ser protegido por el Derecho de Autor. Luego vienen industrias culturales. La UNESCO nos brinda esta propuesta de denominación que tiene grandes virtudes. Una, una mercadotecnia sensacional. Quienes hablemos con no expertos en el tema y le digamos industrias culturales, captura la idea. A mí como economista esta denominación, y he titulado libros con esa denominación, pero me hace muy infeliz, porque de lo que estamos hablando es de la creatividad. Cada vez que un creador costarricense se levanta y tiene este evento disruptivo que llamamos creatividad, que deriva en cultura, en acumulación patrimonial, generamos patrimonio, generamos bienestar, no es un evento industrial. Es un evento sumamente humano, sumamente disruptivo, pero la denominación, insisto, cumple con ese efecto. Transmite aproximadamente y muy bien esa idea. E industria no. Industria es algo mecánico, repetitivo, automatizable, y la creatividad es disruptiva y es explosiva, pero funciona. Luego llega la tradición anglosajona y le llama industrias creativas. E imbuye más los componentes tecnológicos que no debemos dejar fuera. Comentábamos la viceministro y yo ayer videojuegos. Cuando trabajábamos en la metodología bajo el auspicio del convenio Andrés Bello para construir la cuenta satélite de la cultura, el día que yo propuse incluir videojuegos, me dijeron, no, eso no entra aquí. Yo decía, pero cómo no. No, si es el nuevo imaginario, son guiones, son personajes, tiene música, que corren sobre una plataforma novedosa. Novedosa de los años 70 para acá, ya lleva casi un siglo. Pero afortunadamente quedó ahí y hoy vemos que es una manifestación muy importante de creatividad. Industrias creativas que incluyen diseño, incluyen publicidad, todo ese componente de creatividad. Entretenimiento, lo llaman en Estados Unidos y le mezclan otros componentes. Más recientemente, Iván Duque y Felipe Buitrago construyeron esta noción de la economía naranja, que me encanta ver que un país se empeñe hasta las últimas consecuencias. Y luego escucho críticas y digo, yo creo que lo peor sería no estar empeñado en estos esfuerzos, pero Colombia lo está haciendo y es uno más en este concierto regional. Siguiente, por favor. Siguiente. A mí, como economista, ¿qué me hace más feliz académicamente? La creatividad, economía basada en la creatividad. Si esto fuera el sector del petróleo, el petróleo no existiría sin el crudo. La creatividad es el insumo básico para detonar esta cadena productiva que genera inversión, producción, distribución, comercialización. Si no tuviéramos esta creatividad que empiezo a abonar, es un insumo abundante en nuestra región. Latinoamérica no es una región de moda. No es que hoy estemos en boga y al mundo le gustemos. Históricamente, hemos tenido esta abundancia de creatividad. Por eso tenemos esa acumulación patrimonial. Por eso cada día hay un escritor, un cantante, un artista plástico, etcétera. Porque, por razones que me exceden como economista, pero los sociólogos y los antropólogos nos podrán decir mucho más, tenemos esta abundancia de ese recurso abundante que yo sí, como economista, digo, tiene un valor de mercado. Y no es mercantilizar al sector, es reconocer que en el sector de la cultura y la creatividad hay un sector económico imbuido. Siguiente, por favor. Las categorías que entran a la medición, si quieren no me detengo, sabemos cuáles son. Yo les decía, tiene que ser comparable. En la década del 90 hubo esfuerzos regionales por medir a la cultura y a la creatividad. Cada color representa una metodología diferente, pero insisto en que deben ser comparables. Si yo les preguntara cuánto miden y me dan una cifra medida en términos que yo no conozco, yo no sé si son altos o bajos, yo no sé si fuera médico si su salud es adecuada o no. Tenemos que tener indicadores que sean comparables para poder incidir en el campo de la cultura. Aquí vienen algunas mediciones con cuentas satélite y con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hemos estandarizado métricas. Me tocó hace 15 años publicar el primer estudio y fue para México de la contribución económica basada en esa metodología de la OMPI. Siguiente, por favor. ¿Qué es esa metodología? No voy a entrar grandemente al detalle, pero son cuatro categorías. industrias base, interdependientes, parcialmente relacionadas y no dedicadas. Primera, bienes y servicios finales inequívocamente culturales. El boleto para el performance, el CD, el pago por el streaming, el boleto para el cine, el pago por el libro, sea físico digital. Bienes y servicios finales inequívocamente creativos y culturales. Siguiente categoría, interdependientes, equipamiento de capital que sólo existe para la multiplicación creativa. Consolas de grabación, atriles, como tuvimos aquí. A todos nos gusta la música, pero no tenemos atriles ni consolas de grabación. Ese capital existe sólo para que se siga produciendo más y más creatividad. Y luego, los parcialmente relacionados y no dedicados son todo lo demás que existe socialmente para diferentes aplicaciones, pero que la cultura y la creatividad llegan en un momento y reclaman una porción de ello para su operación. El boleto de avión que me hicieron favor de financiar para que yo estuviera aquí. La electricidad que estamos consumiendo. La electricidad existe para diversas aplicaciones, pero esta no se estaría consumiendo si no tuviéramos un tema creativo y cultural que discutir, que construir, que procesar. La cerveza del concierto, la camiseta, la t-shirt que se vende en el concierto. podrían pensar, no estábamos hablando de cultura porque hablas de cerveza. Esa cerveza no sería consumida sin un elemento creativo de origen productiva. Pero cuando hago la primera medición para 1998 en México, encuentro que falta mucho. La cultura vive mucho fuera de la estadística, en la informalidad y ahora en la digitalización que nos cuesta mucho medir. Insisto, yo les invito a que me escriban y les comparto mis libros, algunos de mis libros. Esos libros en vez de salir de un estante de la librería, salen de un disco duro hacia otro y pierden contabilización. Es digitalización, pero también mucha de la cultura y la creatividad se mueve en la informalidad. El vagonero del metro, como le llamamos en México, el grafitero, el performance callejero. ¿Qué es la estadística? Es un intento de capturar hechos estilizados y convertirlos en números para incidir en su evolución, para apoyar. Pero muchos números se nos quedan fuera. En la siguiente, esa es la economía sombra. Entonces, economía sombra es informal, ilegal y digital. Así está definida. Por momentos, la transferencia de contenidos creativos ha estado en la ilegalidad, el peer-to-peer de hace 15 años. Por cierto, si yo los invito a que me escriban, no hay ilegalidad. Soy el autor, tengo el derecho de transmitirles mis contenidos. Pero hoy, como Homo Telecom, estamos viviendo intensivamente en esa digitalización. Siguiente, por favor. Siguiente. Primera medición que hago para México, 1998. 6.7% del Producto Interno Bruto. 5.7 puntos porcentuales sale de la aritmética de sumar el vector de actividades directas e indirectas, como les expliqué, y un punto porcentual de lo que llamé o tomo de la literatura económica economía sombra. Siguiente medición, 2003, se va 7.3%, la siguiente 7.3% y luego 7.4%. Hoy estoy trabajando en una actualización muy detallada de esta métrica. Pero veamos esta del 2016, 7.3%, 6.7%, si lo redondeamos, es 7% del conjunto de bienes y servicios que vivimos cada año en el país, en cada país, es directa e indirectamente atribuible a la cultura y a la creatividad. Y sin embargo, no lo consideramos un sector de actividad económica en la mayoría de nuestros países, definitivamente en México no. Pero la cantidad no es lo más importante. Vean esa banda anaranjada de la economía sombra cómo crece. Pasa de ser un punto porcentual a ser casi la mitad de toda la producción. Si yo les pregunto aquí cuántos CDs han comprado en el año, veo muchas cabezas moviéndose. Yo creo que yo soy de los pocos que no solo compro CDs, sino hasta acetatos que ya le cambiaron el nombre, ahora le llaman vinilos. No me hagan eso, ya que me había aprendido el nombre. Y libros electrónicos o digitales. Y les aseguro que han visto más cine en OTTs, en Netflix, que yendo a la sala cinematográfica. El Lomotelecom, la apropiación de contenidos creativos por la vía digital, que para el 2016 en México ya hacía el 44% del total. Pero estoy seguro que si les hago una encuesta personal, me van a decir 70%. Vi cabezas moverse de no he comprado discos, pero si les pregunto, escucharon música en streaming, la respuesta va a ser sí, todo el tiempo. nos hemos convertido a lo digital. Qué bueno como audiencias que tengamos esas capacidades, pero colega economista, esto nos trae muchos problemas. Medir la banda ancha y los contenidos que por ahí viajan es muy complicado. El mundo del acetato y del libro de papel era muy fácil para los economistas, era una suma aritmética. Los bits and bytes les perdemos visibilidad. Yo me consideraba melómano. Mis amigos me decían, tú eres el de la música. Déjenme resumirlo en números. Tenía mil acetatos, seis canciones por cada lado, tres minutos y medio, tenía doce mil canciones. Un día, hace como diez años, mi hijo me dice, tengo un disco duro en donde tengo ochenta mil canciones. Y un día que doy este ejemplo, en una reunión de amigos, mi hijo me dice, ya no digas eso, papá, ya no tengo ese disco duro, ahora tengo cuarenta y siete millones en Spotify, más YouTube. O sea, vean las capacidades para los creadores y para las audiencias que este avance tecnológico nos regala. Siguiente lámina. Es mucho o poco, bueno, la cuenta satélite, podrán pensar siete cuatro contra tres tres contra cuatro ocho, ¿por qué esas cifras? Alguna tiene que estar mal. Les tengo una noticia, no, son diferentes aproximaciones a un mismo fenómeno. Mi cuantificación del 2003 es de 7.3% en donde 5.1 puntos porcentuales eran economía formal. El diferencial era la economía sombra. Ese año la OMPI hace un estudio para México y mide 4.8% en la contribución de la cultura y la creatividad. 4.8 y 5.1 se asemejan mucho, son la misma metodología, diferentes, ligeramente diferentes aplicaciones, pero prácticamente el mismo resultado. Y en México 3.2 3.3% de economía sombra. Los gobiernos y los organismos estadísticos tienen que medir lo que es tangible. La economía formal es un ejercicio de aritmética cultural. La economía sombra es una aproximación, es un componente aproximado a un fenómeno que todavía no está medido. ¿Cuál es correcta? Las tres. Una es un full shot, si esto fuera una fotografía, otra es un medium shot y otra es un close up. Soy partícipe del comité para la cuenta satélite, del comité técnico y estamos trabajando para incorporar más y más elementos, pero lo que ahí se consigna cuantitativamente es lo que sí es demostrable que está presente desde la perspectiva oficial. Siguiente, por favor. Y tenemos este maravilloso ejercicio de la cuenta satélite en Costa Rica. Felicidades. Primer acto importante y lo dijeron en este espacio hace unos minutos, pareciera que si no medimos no existimos. Qué bueno que la cultura sea medida, que exista, que se pueda discutir un presupuesto, seguridad social, contribución en exportaciones. Pareciera que en nuestra región estamos tan abrumados de esa creatividad que no la tomamos en cuenta ni la respetamos en consecuencia. Les pongo un ejemplo. Hace diez años exactamente me toca estar en el Reino Unido por diferentes razones, compro el periódico en papel The Times, lo pongo sobre el escritorio y dice el ministro de Economía apunta, es oficial, estamos en recesión, la economía ha caído por dos trimestres consecutivos. Siguiente párrafo, tenemos que invertir en cultura. En ese momento, les juro que en ese momento entra la llamada de la titular de Conaculta y me dice, querido Ernesto, ayúdame, estamos en crisis económica y es oficial, me están cortando recursos del presupuesto. Mismo fenómeno económico, dos reacciones radicalmente diferentes. O sea, una sociedad que sabe que si invierte en cultura, vienen turistas, generan empleo, generan derrama económica y reactivan la economía, y otra que pareciera pensar, quítale esos pocos centavos que tiene la cultura, al fin que no importa. Yo solo estoy hablando de lo que menos importa, de lo económico. La cultura vale por lo estético, por lo social, por sus elementos de cohesión, pero la cultura es también un sector de actividad económica y las estadísticas del ministerio lo demuestran y diversos estudios lo revelamos también. Y si no le reconocemos su huella económica, le faltamos el respeto a los creadores, le faltamos el respeto a lo más importante de nuestros países, que es nuestra tradición y nuestra identidad. Siguiente, por favor. ¿Es mucho o es poco ese 7.37432, según la métrica que tomemos? Fíjense para el caso mexicano. Está la maquila, está el petróleo, luego el turismo, pero si me permito compartir del turismo, el componente de turismo cultural, la cultura se va al tercer lugar en importancia económica. casi 9%. Y el petróleo es un sector que tiene un tratamiento muy especial, es monopolio gubernamental en México. La maquila tiene una secretaría de Estado dedicada a la internación de insumos, la exportación de productos, cruces transfronterizos, regímenes fiscales, se le da un tratamiento de sector. Y a la cultura no. A veces somos tan reverenciales con la cultura que la dejamos en un pedestal empolvándose, no le asignamos presupuesto, no trabajamos por ella y con ella y con eso la lastimamos. Tercero o cuarto sector de actividad económica, y además les voy a decir una cosa, con plenas externalidades positivas. El petróleo contamina, tiene un sindicato que nos genera muchos problemas, ha acumulado deuda externa, unas finanzas que hoy nos cuestan más que lo que nos dejan, pero bueno, necesitamos ese empleo y esas divisas. La maquila, el fenómeno de las muertas de Juárez está directamente vinculado con el proceso maquilador, está estudiado y demostrado, pero bueno, necesitamos divisas y empleo. Y la cultura es bienestar, pero la cultura es producción, es exportación, es empleo. Siguiente ilustración ahí, somos una región a la que nos gusta mucho la cultura del resto del mundo y por momentos pareciera que le pagamos más al mundo que lo que recibimos y la respuesta es no. Al mundo le gustan tanto nuestros contenidos creativos, históricamente, que somos una región superhabitaria. En México tenemos un superávit de exportaciones que hace que la cultura genere divisas y nunca he escuchado a uno de mis gobiernos decir necesitamos más divisas, invirtamos en cultura. Siempre es que vengan las remesas, extraigamos más petróleo y la cultura no es vista por su valor económico. Siguiente, empleo. Para el caso mexicano, 1.4 millones de empleos son generados directa e indirectamente desde la creatividad. Y a veces, frecuentemente, se nos considera el sector del ocio. Yo les confieso, cuando empecé a trabajar estos temas, mis colegas economistas, ¿te habrá pasado, Alejandra? me decían ¿que te vas a dedicar a qué? O sea, tan mal economista eres que tienes que hacer eso que no importa un demonio. Y ya que les explicaba el método y las fuentes y los resultados, decían, bueno, hay un caso de economía aplicada. De acuerdo. Y criticamos a los presidentes que no apoyan a la cultura. Yo lo acabo de hacer. Y criticamos a los legisladores que no trabajan por los presupuestos. Lo que necesitamos es un manazo en la mesa y criticarnos a todos. Porque el papá que le dice al hijo, no, antes de ser concertista vas a estudiar una carrera formal. No te vas a ir a ese sector del ocio. Es manifestación de que socialmente no reconocemos esa contribución económica e insisto. Y eso es lo que menos importa. Fíjense 7.4% del PIB en México generado por este sector. 3.7% del empleo en este sector. ¿Qué significa ese coeficiente? Producción entre empleo. En economía le decimos productividad. Resulta que en promedio la gente que trabaja en el sector de la cultura y la creatividad es dos veces más productiva que el promedio nacional. Sí, que el arquitecto, que el abogado, que el médico, perdón colega, que el economista y lo vemos como un sector improductivo. La evidencia y esto sale de fuentes oficiales es que es un sector de actividad económica de alto valor. Yo he hablado de la economía pero insisto este sector es bienestar y cuando conjuntamos esta es mi lámina favorita cuando conjuntamos economía y bienestar tenemos desarrollo integral y así empecé hablando. De eso tenemos mucha urgencia y mucha necesidad. Este es el único sector que simultáneamente genera valor económico y bienestar. El petróleo es valor económico pero no es directamente bienestar. La construcción lo mismo. Incluso la educación tiene un desfase muy prolongado. Invertimos en capital humano como irreverentemente le llamamos los economistas pero es un proceso de 15 años para formar a un individuo en términos de educación. La cultura lo hace simultáneamente y no lo consideramos así y más aún. Pregúntense o revisen cuáles son las empresas que más valen hoy en el mundo. Hace cuatro meses salió una estadística que decía el valor de empresas como Apple y como Google supera el producto interno bruto de países como México. No es correcta la comparación porque uno es el valor acumulado y otro es el flujo de lo producido. Pero es impresionante. Revisen cuáles son las regiones y países que más crecen. Las que basan su actividad en la creatividad. Finlandia, Japón, Corea, Silicon Valley y vuelvo al tema de qué abundamos en nuestra región de creatividad. ¿No será que en lugar de economistas lo que necesitamos son oftalmólogos? ¿No será que tenemos una miopía de reconocernos en esa creatividad y en esa capacidad productiva? Único sector de actividad económica, fíjense a dónde llega ya mi reverencia, ya le llamo sector económico a la cultura, que genera desarrollo integral, que es bienestar y es valor económico simultáneamente. Unas láminas muy rápidas para repasar hoy cómo estamos generando. Este es un libro que publicamos hace poquitos años Néstor García Canclín y yo con nuestros equipos de sociólogos, antropólogos y economistas. Siguiente, por favor. Básicamente para medir a los trendsetters. No voy a decir nada nuevo. Esa cadena productiva basada en la creatividad que les mostré hace unos minutos está mutando. El modelo de la corbata, la gran empresa, la producción y la generación de valor se está haciendo disruptiva y hoy los creadores están reinventando. Yo ni siquiera les diría hoy la cadena productiva es así. Cada día se está reinventando esa cadena productiva. Yo pienso mucho en un compositor imaginario o no. En México, ¿cómo componía Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez hace 50 años? Se iba a la cantina, no voy a hablar mal de la cantina, me gusta y la practico mucho. Pedía uno y muchísimos tequilas. Ya, como decimos en México, en la jarra escribía una canción en una servilleta, venía un trío, al día siguiente se iba a un estudio de grabación, tenía una reglista, una orquesta, grababa el disco, lo presentaba en la radio y se iba a presentaciones personales. Suponiendo que recuperaba la servilleta, porque supongo que muchas de esas las perdió. Hoy, ¿cómo componen música nuestros jóvenes creadores, nuestros trendsetters? En su laptop, escriben, instrumentan. Un amigo la semana pasada me dijo, oye, les escribí una canción a ti y a tu mujer, va, y nos la mandó instrumentada en su laptop por banda ancha. Es disruptivo y hoy los jóvenes músicos suben su música, cobran por PayPal, reformatean la noción del derecho de autor, la disquera ya no se llama disquera, son empresas 360 grados. Así está cambiando gracias a la tecnología más lo que venga. Somos una red de diferentes nodos. Siguiente, por favor. Cambio en la cadena productiva, no sin problemas. Se ha rebalanceado el derecho de autor, los beneficios, este 3.2, 7.4 se ha rebalanceado mucho, hoy está muy cargado las plataformas, el creador, el compositor, el músico, no está siendo el principal beneficiario, pero muchos estamos trabajando en ese campo. Siguiente, por favor. Pero la siguiente pregunta es, ¿para qué queremos estos indicadores? ¿Los queremos para llenar discos duros, libreros, dar conferencias, o para incidir positivamente en la evolución de nuestra creatividad y nuestra cultura? A mí me preocupa, a mí me molesta mucho llevar este largo tiempo generando indicadores y verlo en todos lados, pero frecuentemente no en las políticas culturales. Si los tenemos identificados, si sabemos cuánto vale y cuánto contribuyen, ¿por qué no tienen seguridad social? ¿Por qué no hay una política de generación de divisas basada en la creatividad? ¿Por qué cuando un gobierno dice generemos empleo no le agrega basado en la creatividad? Tenemos que reconocernos como tales. Traemos un problema de miopía muy fuerte. Somos una potencia económico creativa, económico cultural. Si hacemos una lista de países, de sociedades que sean potencia económica, somos muy pocos. A los ocho dedos de las manos ya nos va a costar trabajo después de decir China, Francia, Italia, Brasil, México, Costa Rica, India. Y me empieza a costar trabajo. reconozcámonos y aprovechemos ese gran atributo. Yo empecé hablando de desarrollo. Es una ventana al desarrollo. En México, otro clic, por favor, tenemos todos estos estudios de infraestructura, de consumo, de hábitos, de lectura, de producción, de exportación. Las cifras que yo les he mostrado son lo que yo llamo la foto satelital. ¿Para qué sirve ese 7.4%? Para demostrarles y tratar de convencerlos. Pero nuestros creadores cuando salen a montar una obra de teatro o un evento cultural y artístico, el 7.4% ya no les sirve. Necesitamos estadísticas más finas y específicas. ¿Cuánto vale el mariachi? En Argentina tienen cuánto vale el tango. ¿Cuánto vale la cultura en San José? ¿Cuánto algún día me decía un amigo común de George y mío, Paul Tolilá, me decía, pobre mi querido Ernesto, siempre estás con tu tono de ruego. Y me decía, en Francia, no tenemos que convencernos de nada, estamos convencidos. me decía, si hacemos una película que tenga impacto comercial que se llame Romance en el Ministerio, sabemos que a los tres meses la gente empieza a venir, consume alrededor, incluso el valor de los bienes raíces aumenta. Entonces, si queremos incidir en lo económico, poner regiones en el mapa, pues podemos tomar una decisión cultural y el Ministro de Economía lo sabe. ¿Por qué no aprovechamos en ese amplio espectro que usamos tanto del término transversal de la cultura y la creatividad el recurso abundante? La cultura, ya lo vimos, es empleo, es consumo eléctrico, es cerveza, es creatividad, es economía, son divisas. Hagámosle justicia a esa transversalidad que tanto abogamos. Están los estudios, siguiente, por favor, 15 años en México de trabajo muy intensivo, pero no lo vemos aplicado en política económica, en política cultural, en política laboral, en política social. Con esta generación de empleo, y si sabemos que el mejor combate a la pobreza es la generación de empleo, ¿por qué no invertimos más en cultura? E insisto, sigo hablando de lo menos importante, que es lo económico. Siguiente, por favor. Es muy importante que todas estas estadísticas que generamos en la región y Costa Rica ha sido el epicentro de generación estadística. Aquí hemos venido por décadas a producirlas, pero es importante que el nuevo ejemplo sea su aplicación. yo uso mucho una analogía, el check-up médico, esta revisión anual, idealmente. El doctor nunca nos dice 7.4 de salud, el doctor nos da una suite de indicadores y nos dice cómo reaccionar a ellas. Come menos, ejercita más, duerme mejor, toma medicinas. Si vamos al check-up médico y al salir no reaccionamos, ¿para qué fuimos? ¿Para qué gastamos dinero? ¿Para qué nos preocupamos? ¿Para qué le quitamos el tiempo al médico? Vivamos, como dice el bolero de Álvaro Carrillo, en la feliz inconsciencia, mejor. Pero la idea es si tenemos el indicador, reaccionemos y no estamos reaccionando suficientemente. Es muy importante que estos indicadores los convirtamos a ejercicios académicos, a propuestas de política integral. También uso mucho la idea de la política cultural integral. No es solo los que amamos la cultura y el arte los que debemos conversar entre nosotros, a los que hay que convencer están allá afuera. Si no, nos estamos leyendo la suerte entre gitanos. Tenemos que estar convencidos de esta integralidad, de esta transversalidad y de este valor abundante en nuestra región. Tenemos que especializar los estudios, irnos a regiones, irnos a ejercicios de impacto como la orquesta de cámara, como los chicos que estuvieron aquí, la danza, la gastronomía, cuánto vale el tequila, cuánto vale el ron costarricense, cuánto valen nuestros textiles, estudios más específicos para poderlos aprovechar óptimamente. Yo empecé hablando de desarrollo. Espero que no se hayan deprimido por nuestras estadísticas de atraso relativo, pero la pregunta la reitero. ¿Tenemos ventanas de oportunidad al desarrollo? Insisto, la agricultura no nos resultó suficiente. Sigamos con ella, es fundamental, pero no es ya un motor de desarrollo. Los recursos minerales tampoco y naturales tampoco nos resultaron un motor de desarrollo. Nos retribuyen, pero no nos contribuyen para un despegue. La industrialización fue muy evasiva, no la logramos plenamente. ¿Qué tenemos hoy en día y con qué está avanzando el mundo? Creatividad. Si esto fuera petróleo serían yacimientos interminables y además les digo otra cosa a diferencia del petróleo que he estado citando. El crudo es una decisión intertemporal, es un barril que extraigo hoy y lo comercializo o mañana, según estime su valor de mercado, pero lo agoto. La cultura, la aprovecho hoy y mañana más. No es como que un creador, un escritor costarricense se despierte diciendo no, ya escribí ayer, hoy ya no tengo que escribir. Es un recurso abundante y renovable. Esa es una gran virtud. ¿Tenemos oportunidades hacia el desarrollo? Sí, nuestra creatividad, ya vimos, los países que un día se dijeron industrializados, hoy son países creativos. Reino Unido dice, mi principal sector de actividad económica es el diseño. Finlandia, mis patentes, Japón y Corea, lo mismo con las tecnologías de la información. Tenemos creatividad, es un recurso abundante en la región y de alto valor en el mundo. Es nuestra ventana de oportunidad hacia el desarrollo integral de la región. Adelante, por favor. Y tenemos el cambio tecnológico. Hace dos siglos el cambio tecnológico nos jugó una mala pasada. No pudimos generarlo, no pudimos adoptarlo tempranamente. El ferrocarril tardó 60, 70 años en llegar respecto a otros países. La telegrafía, lo mismo. Hoy estamos plagados de conectividad. Lo vemos todos nosotros, somos este homo telecom. Aprovechemos el recurso abundante y las capacidades contemporáneas porque sí tenemos una ventana de oportunidad hacia el desarrollo. Siguiente, por favor. Si me permiten, les vuelvo a agradecer y creo que tenemos espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias nuevamente por la invitación. preguntas, comentarios, quejas. buenos días. Buen día. Me interesa mucho la parte económica porque bueno, yo trabajo en el sector editorial, pero también trabajo en otras en las diversas artes, pero sí me preocupa mucho porque aquí, bueno, yo soy de Pérez Pérez León, que es la zona sur del país, en la parte política hay un interés principalmente por lo que son las votaciones, entonces hay un esfuerzo más por construir o reparar carreteras que desarrollar la cultura. En el caso del Cantón de Pérez León siempre ha habido un interés por el desarrollo de la parte turística ahí. Bueno, como usted lo ha mencionado y como conocemos la mayoría de los que nos dedicamos a la cultura, al arte, sabemos que es importante el desarrollo del arte para desarrollar el turismo, pero siempre nos topamos con esa cabezadura de los políticos de preferir las cosas que se ven inmediato como las carreteras y eso para buscar los votos que ellos quieren continuar en el poder. Entonces siempre hay un choque en ese aspecto. se nos recomienda muy bien la parte de medir el impacto económico de la cultura. ¿Existe alguna otra recomendación para, según la experiencia, para hacer cambiar la parte política? Porque la parte artística nosotros nunca nos vamos a detener independiente si hay apoyo político o no, porque así es el artista, sigue con la creación sin importar que lo apoyen o no. Perdón, ¿tu nombre es? Adams. Mencionas a los políticos y yo dije manotazo en la mesa, yo creo que el manotazo en la mesa es para toda la sociedad, sí para los políticos, pero cuando yo veo un presidente en el poder, pues es un costarricense o un mexicano en el poder, y un legislador lo mismo, y un padre de familia. Yo creo que sí tenemos que hacer ese ejercicio del manotazo en la mesa y reconocernos creativos y reconocerle el valor a este sector. ¿Cuál es mi propuesta como economista? Justo lo que estás mencionando tú y lo que he presentado yo, llámenle codicia, los números, el valor económico, si si quieren apreciar por ese lado, y lo que yo digo mucho y recientemente lo hablaba con amigos de la industria del sector editorial, es una recomendación adicional, es no busquemos hacerles entender únicamente, hagámosles la tarea, tenemos una política fiscal editorial, no suficiente, hagámosles una propuesta de política fiscal editorial, de política económica, de política de exportación, porque es como si el médico nos quisiera convertir en médicos, el médico nos dice toma esta medicina, hagámosles la receta médica a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, pero insisto mucho, el mensaje va para todos, reaccionemos, reconozcamos los creativos y que ahí hay un gran valor, porque si no, nos estamos perdiendo de mucho y al no reconocernos creativos, estamos incurriendo en fuertes injusticias hacia los creadores y hacia el resto de la sociedad. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura y yo soy la única, o quizá haya un par más, no gitana. Entonces, mi pregunta es cómo hacer para que esto se llene de gente no gitana. Qué pena, porque aquí digamos funcionarios… No gitana, ¿de qué tribu te escapaste? Porque usted dijo que nos leemos la mano entre gitanos y efectivamente aquí todos son funcionarios. ¿Quién no es funcionario? No solo funcionarios, lo que yo digo, Laura, no no gitana es llevemos el mensaje a los no gitanos. Claro, claro. Porque aquí estamos entre abogados, creadores, sociólogos, antropólogos, organismos internacionales, vaciando los bolsillos. Mira, yo economista traje esto. Estamos diciendo lo mismo y es muy constructivo. Y me gusta mucho que el tono del evento no está siendo de flagelo, no es de pobres, de nosotros, no nos entienden, es en qué estamos faltando, en qué estamos fallando. Yo creo que la actitud debe ser o los traemos aquí, que va a costar más trabajo, o vamos a visitarlos. Y al ministro del trabajo le decimos ve la generación de empleo de alta productividad y al de electricidad ve el consumo y al de turismo, digo, Costa Rica es prodigioso en naturaleza, pero hay dos tipos de turismo, cultural y de naturaleza. Y Costa Rica tiene ambos. ¿Por qué no multiplicar esa contribución económica? Salgamos con el mensaje y reconozcamos otra cosa, Laura. Desde la cultura hemos sido muy malos para hablar los otros idiomas. Me encanta ver hoy economistas en posición de toma de decisiones para la cultura, pero la cultura siempre se ha resguardado en el argumento de es que los demás no me entienden. Si el idioma que se habla son los números, hablemos ese idioma. Si el idioma que se habla es también el económico, también hablemos ese. No modifiquemos el campo de la cultura, no mercantilicemos, pero cuando nos dicen ¿para qué quieres el recurso? Casi siempre decimos es que tengo muchas necesidades. ¿Cuáles? No tenemos un gran catálogo de necesidades. En el campo del combate a la pobreza sí sabemos de la línea de pobreza y cómo queremos ascenderlos. En el campo de la cultura no hemos hecho ese trabajo. No es solo cambiarlos a ellos, es sobre todo cambiarnos a nosotros. Una cosita más en ese sentido. Creo que la cultura tiene un laboratorio bastante importante que para mí es la publicidad porque ahí todo se mide. No está la figura del autor, entonces se penetra y se mide. El problema que tenemos con la cultura es que la figura, yo soy autora y con la figura del autor es eso que usted dice, nadie quiere negociar, nadie quiere hablar de contenidos y medirlos menos porque es arte, ¿no? Entonces es muy delicado, a mí me interesa mucho que se empiece a medir el contenido y lo que dice y lo que hace, pero de verdad hay que dialogar con la gente que está afuera, porque esto sigue siendo institucional. Si lo jalo a mis palabras, yo hasta sugeriría ser un poco más irreverentes con la cultura. La adoramos, hacemos muy bien, pero la dejamos en un pedestal empolvándose y no trabajamos ni le invertimos. Inversión y va a ser el siguiente panel es muy importante. Voy a decir algo que va a sonar muy fuerte, pero la cultura está maldita. Hasta en los peores momentos la cultura va hacia adelante. Hace diez años que tuvimos esta epidemia H1N1, nunca me aprendí las siglas. lo primero que se cerraron en México, porque hubo días en que no salimos a la calle, lo primero fueron espacios culturales, los teatros, los cines, los museos, y lo primero que pensé es, pobre cultura, se va a afectar mucho. Y empiezo a recibir mensajes de muchos amigos diciéndome, el pintor diciéndome, hoy termino la obra que tenía pendiente. yo diciéndoles, hoy leo el libro que no he leído. O sea, aún en una epidemia que no fue tan grave, la cultura avanzaba. Por eso digo, la cultura está maldita. Aún en lo que parecen los peores escenarios, avanza y avanza. Y es el problema, aún sin convencer de presupuestos, la cultura avanza. Aún sin seguridad social, yo no conozco un poeta que me diga, ¿sabes qué? Voy a dejar el sector porque como no tengo seguridad social, no conozco ni un poeta jubilado. Se mueren poetas. Entonces, estamos aquí porque esto nos encanta, pero que se haga justicia al poeta y a todos los que participamos en esto. Pero sí, sigamos en ese empeño y critiquémonos en primera persona. ¿Cómo yo, ente social, cómo yo, papá, cómo yo, académico, he sido insuficiente para la cultura? ¿Quiero seguir haciendo más de lo mismo? Yo me quedo con una respuesta negativa, no, quiero hacer diferente. Demos ese manotazo en la mesa, los números pueden ayudar y salgamos de aquí y el próximo simposio lo podemos hacer en el Ministerio de Economía o en el Banco Central o en donde quieran, porque si no, nos leemos la suerte entre gitanos. Muchas gracias, don Ernesto. Yo también tengo una pregunta, creo que voy a tratar de ser breve. Usted explicaba muy bien cómo en Francia, en España, en otros países, si se toma en cuenta la cultura como parte de la economía. Definitivamente si uno va al Lubre o si va al Museo del Prado o si va a Bellas Artes se encuentran miles o millones de personas que entonces definitivamente impactan la economía. Yo también soy economista y nadie es perfecto. Nadie es perfecto, colega. Usted enfocaba muy bien la teoría del bienestar y las preferencias reveladas y en efecto todos queremos más de lo que nos produce más bienestar. Lo que pasa es que en la economía pensamos que los valores y en general en la sociedad pensamos que los valores son monetarios, cuantificables y cardinales. Pero realmente hay valores que son no monetarios como los que usted explicó. hay valores que son no cuantificables y hay que no son cardinales, uno, tres, cuatro, sino ordinales. Entonces, ¿no cree usted que de alguna manera lo que tenemos que ir haciendo es cambiar el enfoque tradicional de la economía? Yo soy profesor de la Universidad Nacional de aquí de Costa Rica, trabajamos con la economía naranja y estamos tratando de hacer eso, de hacer un enfoque más integral con la economía de los recursos naturales y el ambiente, con la economía de la parte cultural y esta de trabajo doméstico de la mujer. ¿Cree usted que estamos por el camino correcto o debemos cambiar más cosas? Y podemos buscar alternativas, colega. Hace diez años le dije a la titular de cultura en México, le dije estoy muy molesto porque no veo en los estados de la república esta aplicación de la información cuantitativa y cualitativa que tenemos y desarrollé con mi equipo también te lo comparto lo que llamé el ICASE índice de capacidades y aprovechamiento cultural de los estados. Hay 32 estados en la república mexicana. En ese momento tenía mis datos de producción y empleo oferta la encuesta que me acababan de encomendar en CONACULTA hacer el análisis de consumo y hábitos culturales o sea ya tenía oferta y demanda y el atlas de infraestructura cultural el capital que subyace en la operación del sector dije voy a hacer un análisis y luego lo crucé con el índice de desarrollo humano pero pensé otra vez en la mercadotecnia cómo puedo lograr impacto para que no sea sólo un indicador y seguí tu comentario ordinal no sólo generé el índice sino lo clasifiqué ordinalmente del 1 al 32 nunca lo publiqué como libro me fui con mi amigo editor Miguel Ángel Porrúa lo presentamos como si fuera un libro y al día siguiente los secretarios de cultura de todos los estados me odiaban claro el que estaba en 4 quería estar en 2 imagínate que tu pareja te diga eres el segundo mejor besador que he tenido en la vida hay sangre odiaron estar clasificados ordinalmente uno de ellos me habló a los días de San Luis Potosí y me dijo Ernesto me regalas una reunión sí claro llegó con un académico y me dijo tu índice ya lo reconstruimos y lo complementamos con estas variables y no estoy en el 27 estoy en el 21 en ese momento le dije te invito un whisky de Malta y le hablamos a la titular de Conaculta y le dije esto era lo que quería que reaccionen es un tablero de control por ejemplo para asignación de presupuestos pero no quedarnos en el dogmatismo lo que más odio es que llegue alguien y me diga es que el 6.7% y a veces les digo 6.7% ¿de qué? no pues el que tú me diste pero ¿de qué? del PIB del presupuesto del empleo parecen no saber tenemos que ser irreverentes con la estadística y con el sector yo no quiero más política cultural como la que tenemos quiero mejor política cultural integral y para eso los números nos ayudan mucho te comparto encantado estos materiales gracias muchas gracias a don Ernesto Piedras fuerte aplauso por acompañarnos muchas gracias por el día de hoy acompañarnos damos un agradecimiento especial a la doctora Rosibel Vique Zabarca vicerectora de investigación de la UNED y al señor André Vadilla representante ante el comité organizador de este simposio seguidamente daremos un receso para continuar con la inversión en cultura y gestión acá en el teatro de la danza y en la torre pequeña la charla desarrollo productivo y territorios los invito al lobby del teatro para pasar al refrigerio tomaremos unos 15 minutos para este receso y luego continuar con las exposiciones les recordamos que pueden tener acceso al código QR en el banner de la UNED ahí pueden descargar el programa de la UNED de la UNED